Y los días pasan muy lentos Mi amor dime si esperas el momento hoy De clavar la llamada y dejar la tonada Y solamente hablar del corazón Porque mis días ya son felices Se van perdiendo todos los matices Se pierden en la nada, regresa de volada Que aún se puede sanar el dolor Porque yo, que aún sigo esperando este amor Y algún día nos dijimos que juntos prometimos Y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve Y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas Que todavía me extrañas Y que esto no puede ser el final Y así que llámame la madrugada Y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que forma el sueño Ya duérmete de nuevo Y vuelve a imaginarte nuestro amor Te extraño más que ayer Y no puedo hacer nada Nada, no estoy bien Las noches ya son largas Las lágrimas tiradas Y mi vida no se siente Pero dime yo qué hago Si me volviste pronto en un extraño Me duele pensarte Me duele imaginarte Solo me quiero sanar el dolor Porque yo, que aún sigo esperando este amor Que algún día nos dijimos que juntos prometimos Y que siempre tendríamos los dos Pero vuelve Y dime lo que sientes en verdad Que todavía me amas Que todavía me extrañas Y que esto no puede ser el final Y así que llámame la madrugada Y dime que estás bien, no pasa nada Yo sé que forma el sueño Ya duérmete de nuevo Y vuelve a imaginarte nuestro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh